Hoy tenía en mente hacer la segunda parte de mi Big Board del Draft, tengo todo preparado de hecho y seguramente si me da tiempo empiece a prepararlo ya para mañana pero he decidido hablar de lo que está hablando todo el mundo hoy porque al final es algo muy importante y es que llevamos viéndolo todo el año pero hoy ha sido un poco ya la confirmación definitiva y es que por fin, después de muchísimos años, los New York Knicks vuelven a ser relevantes. Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de la racha de 8 victorias que llevan los New York Knicks de cómo están jugando ahora mismo, de cómo han jugado toda la temporada, de los cambios que han hecho con respecto a la temporada pasada que no son tantos exceptuando uno fundamental y también hablaré un poco de cada uno de los jugadores destacados a nivel individual y por último hablaré un poco de las posibilidades que veo de que los New York Knicks lleguen incluso bastante lejos en los playoffs de este año. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, chicos, animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. No se puede realmente hablar del cambio de los New York Knicks con respeto al año pasado sin hablar de su entrenador Tom Tibedo porque es al final la persona que ha motivado todo este cambio, dado que a nivel de personal ha habido cambios obviamente, jugadores nuevos, algunos llevan ya varios años en New York, otros acaban de llegar, pero en general el núcleo está bastante intacto y sin embargo la forma en que están jugando y cómo están rindiendo en el campo es completamente diferente. Los New York Knicks son una franquicia histórica pero que lleva ya muchos años de fracasos y de intentar una y otra vez atar a agentes libres de gran calibre sin hacer nada para merecérselo y por fin desde el año pasado hubo bastantes cambios, cambio de directiva, ahora cambio de entrenador y cambiaron directamente el rumbo. Ahora mismo no están tan preocupados de conseguir atar a agentes libres que en cierto modo parece ya indiscutible que van a llegar de manera natural porque el equipo ahora es atractivo, sino que lo que intentan es eso, tener un buen producto en el campo, un equipo competitivo. Ahora tienen jugadores que tienen algo por lo que jugar en vez de simplemente estar en el campo aguantando 48 minutos intentando perder al final con el fin de conseguir a su salvador un año más en la lotería del draft. Esta vez están jugando para ser competitivos, no han estado vendiendo durante la temporada aunque han tenido jugadores interesantes que puede que no formen parte de su futuro y gracias a eso ahora están de cuartos en la conferencia este, son un equipo competitivo, van a estar en playoffs y tal vez no vayan a llegar a las finales de la NBA, eso es muy 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 complicado evidentemente, pero por lo menos un equipo interesante, un equipo con expectativas y un equipo que tiene un futuro por delante. Vamos a hablar un poco de cómo están jugando esta temporada y de cómo están jugando en particular en estos últimos 8 partidos que han ganado porque realmente están rindiendo un nivel increíble. Los Knicks en la temporada tienen un récord de 33 victorias y 27 derrotas, o sea que están positivos de 6 y solo les quedan 12 partidos por jugar, están casi al final de la temporada y a menos que todo se derrumbe ahora, van a acabar por encima del 50% de victorias, lo cual es un éxito rotundo. Y ahora mismo evidentemente llevan un parcial 8-0, o sea que estaban negativos de un poco y han dado la vuelta totalmente a la situación. Su rating ofensivo ha mejorado drásticamente en estos 8 partidos, pero evidentemente los ratings no son algo tan fiable, incluso en toda la temporada cuando estamos hablando de un ejemplo tan pequeño como de 8 partidos no es algo tan tan destacable, pero aún así evidentemente están atacando mejor dado que durante la temporada su ataque no era el motivo fundamental por el que ganaban partidos, están de vigésimo primeros entre todos los equipos de la NBA y ahora mismo están de segundos. Pero a nivel defensivo están de cuartos en toda la temporada y de quintos en los últimos partidos que han jugado y siguen siendo un equipo súper lento, al final se basan en eso, en jugar sin errores, defender con intensidad, hacer lo posible en ataque y volver a defender y agotar las posesiones, no correr el contraataque tampoco a menos que esté claro, simplemente lo que hacen es jugar baloncesto fundamental, defender con intensidad sin tener tampoco ningún defensor de élite ni mucho menos, tienen jugadores sólidos pero nada espectacular y hacen bien su trabajo, juegan lento, juegan despacio, juegan con cuidado, y al resultado al final es un equipo que entorpece realmente a sus rivales y en ataque poco a poco consigue sus cosas sobre todo gracias a Julius Randle. Son el equipo que juegan más lento de la NBA y ahora mismo son los vigésimos sextos en estos últimos partidos, o sea que siguen jugando muy lento, simplemente están un poquillo acelerados. Tiran muy poco detrás en comparación con la mayoría de equipos vigésimo octavos en la temporada, ahora mismo están de décimo no menos en esta racha, pero puede ir un poco de la mano del hecho de que simplemente estén jugando más rápido también, entonces tienen más posesiones. Lo mismo para las asistencias que suben de vigésimo novenos a vigésimo cuartos, son cosas que evidentemente no van a ser muy altas y el equipo tiene menos posesiones que la mayoría de equipos de la NBA, y es verdad que están tirando muy bien de tres sextos en toda la temporada y ahora mismo segundos en porcentaje de triples, o sea que tiran muy pocos triples, pero los que tiran los meten, son tiros claros en general y eso pues se nota. Pero ahora vamos a hablar un poco del equipo, de los jugadores que tienen jugadores que como decía antes en general llevan ya un par de años en New York y el año pasado no se parecían en absoluto a esto, la diferencia básicamente es que Tom Tivedo ha hecho que trabajen duro, que se esfuercen en defensa y gracias a ese esfuerzo en defensa ven un éxito que no veían antes y me imagino que eso les da más motivación para seguir esforzándose y seguir trabajando y al final es eso, el trabajo duro tiene su recompensa ya sea en cualquier faceta de la vida o en este caso en la NBA. Vamos a empezar hablando de un jugador que el año pasado fue un poco decepcionante pero recordemos tenía 19 años y recibió críticas bastante duras cuando es un jugador que eso como proyecto de futuro tenía buena pinta y ya está explotando totalmente en su segundo año. Archie Barrett fue el tercer pick del draft y evidentemente tenía expectativas muy altas con tercer pick del draft uniéndose a los New York Knicks y eso el primer año tal vez no estuvo a altura de esas expectativas pero ahora mismo es un chaval de 20 años que ya está promediando en la temporada 17 puntos por partido, 5,6 rebotes y 2,9 asistencias, casi 4 triples intentados con un 45% en tiros de campo y un 39% desde 3. Como veis con respecto a su temporada pasada ha mejorado en todos los aspectos, 3 puntos por partido más, un 5% más de tiros de campo y un 7% más desde 3, si Archie Barrett se mantiene en torno al 39% en triples teniendo en cuenta la bestia física que es, es un jugador que va a tener un futuro brillante porque estamos hablando al final de un alero de 1,98, 2,8 envergadura, 97 kilos de peso con 20 añitos, que es capaz de botar el balón, es capaz de repartir juego aunque de momento tampoco esté explotando tanto en ese aspecto porque hay otro jugador en su equipo, en Julius Randall, el que se encarga más de tener el balón en las manos, en el final es un jugador completo que su mayor cuestión era el tiro y cada vez está entrando mejor. Todavía tiene que mejorar más en sus tiros libres, todavía no es un jugador tan fiable desde 3 aunque está notando sus tiros, es un jugador que tiene un futuro por delante muy prometedor y es eso, tiene 20 años, insisto. Pero Archie Barrett no está siendo tampoco el protagonista de esta racha de victorias, los números que estábamos viendo son de toda la temporada y de hecho en estos últimos 8 partidos ha estado más o menos en su línea o ha notado incluso un poco menos. Y es que si bien Archie Barrett ha sido clave también como todos los jugadores de este equipo, los protagonistas de esta racha de 8 victorias son otros. Quiero empezar destacando a jugadores más secundarios pero que realmente lo están haciendo muy bien y en primer lugar quiero hablar de un jugador que está lesionado porque quiero hablar precisamente del suplente que consiguieron en la agencia libre este año y que realmente está haciendo una labor muy sólida. Mitchell Robinson lleva todo el año lesionado, tuvo una lesión grave, volvió y al poco rato se rompió el pie con lo que todavía no lo hemos vuelto a ver y no lo veremos más esta temporada y sin embargo Nerles Noel que es un jugador al final de un corte similar pero del cual se espera menos porque ya lleva años en la NBA y fue una decepción para haber sido un jugador que se esperaba que fuera muy bueno en su momento pero en los New York Knicks está cumpliendo su función, está aprendiendo de Tom Thibodeau, siendo más atento en defensa, no preocupándose tanto de perseguir tapones que era algo que le pasaba bastante y al final es un jugador más maduro y más veterano que ha probado el ser un jugador realmente cotizado en su momento, a ser un jugador que nadie quería prácticamente después de rechazar una oferta de 70 millones de dólares por los Dallas Mavericks y verse forzado tras confiar tanto en sí mismo a aceptar ofertas por la mínima del veterano y ahora mismo está reconduciendo su carrera y no va a ser nunca un jugador de 70 millones de dólares por 4 años pero como mínimo es un jugador importante en estos New York Knicks y un jugador que va a tener valor. Alguien del que quiero hablar también que tampoco está siendo clave en estos partidos en particular pero que siempre está ahí y es una roca constante es el mejor amigo de Tom Thibodeau a día de hoy que es Tak Ibson, un jugador que lleva acompañándolo desde los Chicago Bulls y cada vez que Thibodeau va a un equipo, Tak Ibson acaba siendo fichado por ese equipo y ahora mismo tiene casi 36 años y sigue ofreciendo minutos de calidad como a la pivot, sólido a nivel defensivo que no hace tanto más a día de hoy ya, ya no es un jugador tan potente físicamente obviamente pero es un pasador decente, un jugador que hace su trabajo y un jugador que es perfecto para este equipo que necesita al final intensidad defensiva y mantener la disciplina y no creo que haya nadie más disciplinado en este equipo a día de hoy que Tak Ibson. Y ya que estamos hablando de los veteranos de los New York Knicks y de jugadores que en general puede que no tuvieran cabida en otros equipos a día de hoy y sin embargo aquí lo están haciendo bien, quiero hablar de alguien que no ha estado en los últimos cuatro partidos o sea que evidentemente no ha sido fundamental para esta racha de 8 victorias pero sí que ha sido importante en toda la temporada, un jugador que podían haber intercambiado porque hubiera tenido mercado y que decidieron mantener aunque solo tenga un año de contrato y ese es Alec Barks que al final es un anotador básicamente que es bastante importante para este equipo en los cierres de partidos sobre todo porque Julius Randle es un jugador principal, no deja de ser un ala pivot, un jugador que no tiene las mismas habilidades de creación en el perímetro que Alec Barks, así que es el jugador al que van cuando necesitan un triple al final del partido o alguien que intente crear una canasta y está cumpliendo muy bien. En esta temporada está promediando 12,6 puntos por partido, 4,5 rebotes y 2,2 asistencias, está tirando 5 triples y está promediando un 41% en tiros de campo que es bastante pobre pero un 41% de ese 3 que está muy muy bien. En general Alec Barks es eso, un jugador que como jugador desde el banquillo como sexto hombre es ideal tanto para los Knicks como para otro equipo y que no me sorprendería que lo retengan este año porque me parece que les está funcionando muy bien. Seguimos con el novato del que no se esperaba nada y que resultó ser mucho mejor que el octavo pick del draft en Obi Topping y ese jugador es Immanuel Cuicli, un jugador que ha tenido sus momentos más altos y más bajos en la temporada, es verdad, al final es un chavalín de 21 años que está jugando un equipo que ahora mismo está en playoffs y tiene minutos inconsistentes porque Tipe 2 es muy firme con estas cosas pero en los momentos que está recibiendo tiempo de juego está siendo muy bueno y de hecho en esta racha de 8 partidos ha sido un jugador excelente. No ha jugado tanto y de hecho puede parecer que está empeorando con respecto al resto de la temporada pero su eficiencia está siendo muy buena. En los últimos 8 partidos Immanuel Cuicli ha promediado 10,4 puntos, 1,8 rebotes y 1,3 asistencias con 4,3 triples intentados, como veis todo eso está en rojo pero ha tirado un 44% en tiros de campo que pasa a ser un porcentaje de tiros de campo bastante sólido y sobre todo sube su porcentaje es de 3 con respecto a la temporada de un 37% que está ya muy bien a un 50% que es totalmente absurdo. Obviamente estamos hablando de 8 partidos, no son tantos triples intentados pero a que haya metido la mitad de sus triples ha ayudado mucho a que haya subido el volumen de triples de los New York Knicks porque se atreven a tirar más cuando la gente está tan enchufada y el porcentaje es de 3 dado que es eso, estamos hablando de un jugador anotando el 50% de esos triples. Creo que a la larga Immanuel Cuicli va a ser un base muy sólido, ahora mismo está lejos de ser el playmaker principal de este equipo, juegan con Alfred Payton como titular, Derek Rose tiene un rol más importante que él obviamente, pero al final Immanuel Cuicli es el heredero de todo esto dado que ni Alfred Payton ni Derek Rose forman parte del futuro muy a largo plazo de los New York Knicks. Ahora quiero destacar seriamente la labor de un jugador que sinceramente yo hace un par de años creía que estaba acabado y que acabó siendo fichado por los New York Knicks después de que los Lakers no lo quisieran cuando era un buen triplista al lado de LeBron James y ese es Reggie Bullock que el año pasado estuvo lesionado y al final me parece que tuvo una operación bastante seria, no recuerdo bien que le había pasado, de repente se jugó el año pasado y de repente este año está siendo un jugador increíble, un mejor defensor de lo que yo recordaba nunca la verdad, lo han encargado en muchas ocasiones sobre todo en esta etapa final de defender al jugador principal del otro equipo cuando el partido estaba igualado al final del partido y eso es una responsabilidad enorme y ya está cumpliendo muy bien, al final es un jugador que físicamente es verdad que es alto, es largo, pero al final es un jugador que estamos acostumbrados o yo personalmente estoy acostumbrado a etiquetar como un triplista, tal vez un defensor sólido pero nada más y realmente lo está haciendo muy bien, pero aparte de estar defendiendo muy bien un poco en la línea del equipo, Reggie Bullock está siendo eso, un triplista muy bueno y en esta última racha ha sido excelente. En los últimos 8 partidos Reggie Bullock promedia 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 2 asistencias, casi 8 triples intentados con lo que suben 2,4 triples por partido sus intentos con respecto al resto de la temporada, un 48% en tiros de campo y un 43% desde 3. Cuando un jugador está aumentando su eficiencia al mismo tiempo que está tirando mucho más sabes que está enchufado. Y otro jugador que está muy enchufado y consiguieron en el medio de la temporada y al principio tampoco estaba teniendo tanto impacto pero a día de hoy está siendo clave para este equipo es Derrick Rose. Rose es evidentemente un jugador que todos conocemos de sobra, que no es en absoluto una sombra de lo que era en su momento pero para todo lo que ha sufrido, para todas las sesiones que ha vivido está jugando muy bien a sus 32 años de edad. Y ahora mismo en estos últimos 8 partidos que han ganado los Knicks está siendo un jugador fundamental promediando más de 16 puntos por partido y más destacable todavía promediando un 52% de tiros de campo que es un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a los promedios de su temporada y eso que está tirando mucho peor de 3 con solo un 30%. Derrick Rose a día de hoy es el mejor base de este equipo, Alfred Payton es mejor defensor y aunque ahora está jugando menos, han reducido sus minutos, jugaba para mí demasiado porque francamente no está jugando demasiado bien, pero es eso, el jugador que ahora mismo tiene la mayor capacidad de tener el balón en las manos de manera segura y crear es Derrick Rose. El mejor pasador no es él, está claro día de hoy ya que es Julius Randle porque lleva toda la temporada demostrándolo, pero Rose está haciendo una labor excelente como un veterano en este equipo. He de decir que los Knicks me recuerdan un poco a los Clippers de hace un par de años, esos Clippers que no tenían a ninguna estrella, que tenían solo a Luke Williams, a Danilo Gallinari, a Tobias Harris, es un poco ese equipo de veteranos que trabajan duro con algún jugador joven en aquel momento, el equivalente sería Seagullius Alexander, solo que en vez de solo esos veteranos y Tobias Harris como la estrella principal, tiene un jugador bastante mejor que es Julius Randle. Randle ahora mismo es una estrella, ha sido como el Star. Para mí, no lo he pensado demasiado, pero creo que es el principal favorito de ser el jugador que más ha mejorado esta temporada, la verdad es que ha mejorado muchísimo y estamos hablando de alguien que no solo ha mejorado esta temporada, sino que en los momentos que más lo necesita su equipo, está representando. Ayer 40 puntos, cuando realmente le hacen falta las canastas, lo consigue, tuvo un duelo con Simon Williams sobre el otro día contra los Pelicans y también estuvo totalmente a la altura y ese es un jugador que con sus 26 años de edad sigue mejorando año tras año y ha expandido su juego a otro nivel. El año pasado era un bullion, un jugador muy potente físicamente, muy bueno debajo del aro, pero que no tiraba de 3 y que desde luego nadie esperaba que fuera un gran pasador. Este año absurdamente se ha convertido un jugador que promedia más de 6 asistencias por partido, que está tirando por encima de un 40% de ese 3, que sigue siendo todo lo que era antes, es un mejor defensor gracias a la influencia de Tom Thibodeau y adicionalmente está anotando por encima del 80% de sus tiros libres, cosa que no había hecho hasta ahora. Yurius Randle, esta temporada, en la temporada completa, promedia casi 24 puntos, 10,5 rebotes, 6,1 asistencias, 5,3 triples intentados, un 46% en tiros de campo y un 41% desde 3. Estamos viendo los stats comparados con los de la temporada pasada y como veis aumenta bastante en anotación, pero lo más destacable es que aumenta, como decían, 3 asistencias por partido y en 13 puntos porcentuales su acierto es de la línea de 3. Y estos son los números de la temporada, pero vamos a ver ahora los números de Yurius Randle en los últimos 8 partidos. De esos casi 24 puntos por partido, aumenta a 30, o sea que está promediendo 7 puntos por partido más que en el resto de la temporada, 9 rebotes, rebotea un poco menos, creo que tampoco es para tanto, 6,9 asistencias, 7,1 triples intentados y estamos hablando de un ala pivot que hasta ahora considerábamos un bully debajo del aro y que ahora mismo es eso, un playmaker, tirador, bully, defensor, es absurdo totalmente, un 45% en tiros de campo, bajo un punto porcentual con respecto al resto de la temporada, creo que no es para tanto, y aumenta un poquillo todavía más su porcentaje desde 3 pese a estar tirando 7,1 triples por partido. Lo de Yurius Randle ahora mismo es absurdo, creo que va a seguir mejorando hasta el final de la temporada en estos últimos 12 partidos, porque no parece que tenga intención alguna de frenar, los Knicks están imparables, Yurius Randle está siendo un líder increíble, un jugador que se vieron flashes en los Pelicans pero de un jugador completamente diferente y que el año pasado no parecía que fuera así cuando llegó a los Knicks, y es eso, por fin hay esperanza en New York y no solo hay esperanza, creo que pueden realmente llegar a ganar incluso una ronda en los playoffs este año, cosa que sería totalmente inesperada. Ahora mismo los Knicks van de cuartos en la conferencia este y es verdad que están muy ajustados con los Hawks y los Celtics, incluso con los Miami Heat, pero después de esa séptima posición ya hay bastante margen. Solo les quedan 12 partidos por jugar y están a 3 partidos y medio de diferencia de los octavos. Tendríamos que vivir una catástrofe para que los Knicks realmente bajaran hasta ahí y sinceramente creo que tienen bastante asegurada una posición entre el 4 y que están ahora y el puesto número 6. Y lo más importante para los Knicks es que no solo están en playoffs, porque una cosa es llegar a ser séptimo, octavo y jugar en primera ronda contra los Bucks, 76ers o Nets y caer en primera ronda porque por buenos que sean los Knicks son un equipo muy potente a nivel defensivo pero que no es tan bueno a nivel ofensivo y cualquiera de esos equipos tiene demasiadas armas en ataque como para poder competir. Solo con defensa no se le puede ganar a esos 3 equipos. Pero si los Knicks acaban de cuartos o de quintos, su enfrentamiento va a ser muy probablemente contra los Hawks o contra los Celtics o tal vez contra los Miami Heat. Y veo a los New York Knicks ahora mismo capaces de ganarle a cualquiera de esos equipos. Que sean favoritos o no depende del emparejamiento, depende del equipo, depende de muchas cosas. Pero posibilidades reales de llegar a segunda ronda tienen si se mantienen en la cuarta o en la quinta posición. Y esto es algo que me parecía totalmente impensable cuando empezamos la temporada. El mérito de los Knicks este año es increíble y lo mejor de todo esto es que tal vez no vayan a tener una lección alta en este draft y sus picks de los Mavericks, Clippers y demás no importan tanto, pero es que no importa. Tienen a R.J. Barrett, tienen jugadores importantes, tienen a Juju Sander por un año más con contrato y seguro que le ofrecen una extensión. Y sobre todo, son un equipo que está situado en New York, en el Madison Square Garden, uno de los estadios más famosos del mundo y un estadio en el que todos los jugadores de la NBA quieren jugar. Ya habéis visto a Shane Williamson el otro día. Y van a poder atraer agentes libres. Desgraciadamente para ellos este año, aparte de Kawhi Leonard no hay muchas opciones y habrá que ver qué pasa ahí. Pero mientras los Knicks sigan jugando bien y teniendo este núcleo interesante y flexibilidad salarial, porque todavía la tienen, van a poder atraer agentes libres, van a poder sumar piezas a un proyecto que realmente por fin parece que tiene sentido. Y es un día nuevo totalmente en una ciudad que vive tanto baloncesto como Nueva York y que hasta ahora llevaba muchos años sin poder realmente tener ilusión por nada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!